Quiero discutir con vos. No, yo tampoco quiero discutir. No estamos discutiendo. No, no estamos hablando nomás. Estamos discutiendo. Lo que quiero es que vos entiendas que la tenés que ir a buscar porque se quieren ustedes. Otra vez. Está, tenés el teléfono porque está sonando hace un día. Si es tuyo el teléfono, vos lo tenés que atender. ¿Es mi teléfono? Si te cargo las cosas tuyas. Bueno viejo. ¿No vos cortes? No, no, no me pude comunicar. Gracias, eh. Que tengas un buen día. Hasta luego. ¿Viste? Está todo bien. Hola. ¿Todo va al agosto? Se cortó. Perfecto. ¿Quién es? Yo qué sé, no sé. Un número. ¿Andy era? No, no. Un número. Un número X. A ver, llamá. ¿Quién es? ¿Quién querés que llame? Pero llamá. Que por ahí los hospitales que yo fui dejé los números nuestros. Tuve que poner acrílicos. Dale. Pero podés ser por el Leo. Podés llamá. Lo llamo yo entonces. No, no. Dame, dame, dame. Dame el teléfono. Es mi teléfono. ¿Y vos me llamás entonces? ¿Por qué me decís que no? ¿Ves que me peleás? No te estoy peleando. Yo tengo que discutir con vos. Yo tampoco quiero discutir. Vamos entonces. ¿Hola? Hola. Escuchame, mirá. Es medio raro capaz, pero me recibe llamando este teléfono a mi teléfono. No, no. No sé quién sos. Mi nombre es Enzo. No sé si te puede importar mucho eso. Enzo me llamo. Ah, Enzo. Esperé un poquito. Eh, flaco. Teléfono para vos. No sé, un tal Enzo. Gracias. Es mi hermano. Gracias, Loco. Muy amable, eh. Un segundo. Hola, Enzo. No, no sos vos. Sí, soy yo, Leo. No, ¿quién es? Enzo, escúchame. No seas boludo. Soy yo, Leo. De verdad. ¿Quién hablo? No necesito que me vengas a buscar y no quiero que le digas nada a nadie. Eh, boludo. ¿Puedes decir qué pasa? Dame algo para notar. ¿Quién es? Dame algo para notar. Está bien, está bien. Ok. Dale, boludo. Pará, pará, pará. ¿Quién es? Pará. Escúchame. Me encuentro para notar. No importa, no importa. Decime y yo me acuerdo. Decime y yo me acuerdo. No, no, no. Pará. Decime, decime. No importa, no importa. Decime y yo me acuerdo. Dale. Listo. Listo. ¿Te guardás? Sí. Está todo bien. Listo, listo. Escúchame. Yo estoy con segundo acá. No te muevas. Te vamos a ir a buscar ahora. Dale. Chau. Pará. ¿Quién es? Vamos a buscarlo, dale. Yo moré. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? El león. La llave de la camioneta donde la pusiste. Allá, la batemos con un día. ¿Para qué le vas a pisar? Al huevo. Dijo que no le decimos a nadie. Vamos a buscarlo. Pará, pará. ¿Dónde está la llave de la camioneta? Pará, pará.